Oye, Mo, ¿te gustó la película, tesoro? Pues, hubo una escena en el tráiler que no salió la película. Y eso me pone triste. Oh, es una pena. Tal vez te ponga feliz jugar un poco. Ok. Hot cakes, malteada. Hot cakes, hot cakes, malteada. Ahora yo, ahora yo, ahora yo. Mi turno, mi turno. Hot cakes, malteada, malteada, malteada. Hot cakes, hot cakes, malteada, malteada. Empiezo a entender por qué les gusta este juego. Muy zen. Oigan, amigos, miren lo que encontré. Más hot cakes. Súper, más rápido ahora. Hot cakes, hot cakes, hot cakes, hot cakes. Hot cakes, hot cakes, hot cakes, hot cakes. Hot cakes, hot cakes, hot cakes, hot cakes. Come, conejito, come, come, come. Ah, tal vez quieras darle unos cuantos al gatito. No, para el gatito es la malteada. Y para él son los hot cakes. Gracias.